¿Cuánto sale el filet de merluza? ¿Estamos en 18 pesos del kilo? No, eso es mentira. Eso no existe en Diacán ni en Mar de Plata. El precio de la merluza hoy oscila en 41 pesos el kilo. ¿Sin espina? Sin espina. Fue el cazón 49, después tenés el pespollo 38, tenés el salmón rosado 100 pesos el kilo. ¿Y qué es lo que más lleva a la gente? ¿Qué es más lo que piden en esta altura del año? Sí, merluza, cazón, pespollo, en general casi todo. Mariscos. Recién comienza la semana. ¿Ya comenzaron las ventas de Semana Santa? Un poquito. Ahora están repuntando un poco. ¿Y en relación al año pasado, cómo ves los precios? Están un poquito más caros, un 15% más caros, pero ha subido todo en general. Vos sos empleado, ¿no es cierto? Empleado, sí. ¿Qué te parece este precio de 18 pesos el kilo que decíamos? ¿Te parece que se puede llegar, sos empleado, no sé qué dirá, el dueño, ¿no es cierto? Pero ¿lo puedes llegar a implementar? No creo, porque no existe ni acá ni en Mar de Plata eso. En la casa de Moreno no va.